Hola a todos, veamos lo más destacado del Cielo de Julio del 2021. Los días 2 y 3, Venus pasará muy cerca del cúmulo abierto del pesebre, M44, en la constelación de Cáncer. Los podrán ver bajos en el horizonte noroeste después de la puesta del Sol. Van a estar realmente cerca, tanto como para poder verse en el mismo campo de visión de un telescopio de campo amplio o de un binocular. Durante los dos días van a estar muy juntos, notándose el movimiento de Venus contra el cúmulo. El 4, Mercurio se encontrará en su mayor elongación oeste, por lo que estará en su posición más alta sobre el horizonte durante estos días. Lo podrán encontrar bajo en el horizonte noreste antes de la salida del Sol. Ese mismo día 5, la Luna se encontrará en su apogeo, el lugar en su órbita donde se encuentra en el punto más lejano de la Tierra, a 405.342 kilómetros de distancia. El día 5, la Tierra se encontrará en el punto de su órbita más alejado del Sol, a una distancia de 152.100.375 kilómetros o 1,017 unidades astronómicas. Este punto de la órbita de la Tierra se conoce como Afelio. El día 7, el cometa 15P Finley alcanzará su máximo brillo estimado en magnitud 8.3, lo que lo hará relativamente brillante para ser visto con instrumentos chicos. Este cometa tiene una órbita periódica de 6 años y tiene una distancia de intersección con la Tierra muy baja. Se estima, con una precisión relativa, que en el año 2060 pasará a unos muy cercanos 6 millones de kilómetros de distancia, en lo que será uno de los mayores acercamientos a la Tierra por parte de un cometa. El día 8, la Luna se encontrará en conjunción con Mercurio. Los podrán encontrar bajos en el horizonte noreste, antes de la salida del Sol. El día 10, la Luna se encontrará en su fase nueva. Los días 12 y 13, la Luna, recién saliendo de su fase nueva y con apenas una línea iluminada, se encontrará cerca de Venus y Marte, los que a su vez estarán en una conjunción muy cercana, tanto como para poder ser vistos en el campo de visión de un telescopio o binocular. Busquen los bajos en el horizonte oeste después de la puesta del Sol. El día 13, Marte se encontrará en su afelio, el punto en su órbita más alejado del Sol, a una distancia de 249.224.068 kilómetros o 1,66 unidades astronómicas. El día 16, Plutón se encontrará en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, a 33,31 unidades astronómicas de distancia. El día 17 se encontrará en oposición, su punto más alejado del Sol. Lo veremos brillar con una débil magnitud 14.9, lo que lo hace un objetivo difícil, salvo para telescopios de mayor apertura. El día 21, Venus se encontrará en conjunción con la estrella Regulus. Estarán tan juntos que se los podrá observar en el mismo campo de visión de un telescopio o binocular. Los podrán encontrar bajos en el horizonte oeste después de la puesta del Sol. Regulus es la estrella más brillante de la constelación Leo. Ubicada a 77 años luz de distancia, es un sistema cuádruple de estrellas. Su nombre proviene del latín y significa pequeño rey, ya que se creía que gobernaba los asuntos celestiales. El día 21, la Luna se encontrará en su perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra, a 364.520 kilómetros de distancia. El día 24, la Luna se encontrará en su fase llena y en conjunción con Saturno. Se los podrá observar juntos toda la noche. La noche del día 25 y madrugada del 26, la Luna se encontrará en conjunción con Júpiter. Se los podrá observar en el mismo campo de visión de un telescopio de campo amplio o binocular. El día 28, se producirá el máximo de la lluvia de estrellas Pisces austrínidas. Es una lluvia de poca intensidad y muy poco investigada, fundamentalmente por la falta de reportes desde el hemisferio sur, desde donde se ve mejor. Su radiante se encuentra en la constelación de Pisces austrinus o Pisces australis. El 29, Marte se encontrará en conjunción con la estrella Regulus. Los podrán observar en el mismo campo de visión de un telescopio de campo amplio o de un binocular, ya que estarán muy cerca. Busquen los bajos en el horizonte oeste después de la puesta del Sol. El día 30, se producirá el máximo de la lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur. Se estima que esta lluvia producirá entre 16 y 20 bólidos por hora, los que no suelen ser muy luminosos. Se ve mejor desde el hemisferio sur, y se cree que está asociada al cometa 96 p Mahons. Su radiante se encuentra en la constelación de Acuario. Cerrando el mes, el día 31, la luna se encontrará en su fase cuarto menguante. M4 es un cúmulo globular que se encuentra en la constelación de Escorpio. Fue descubierto en 1745 y agregado al catálogo Messier en 1764. Se encuentra a 7200 años luz de distancia, lo que lo hace el cúmulo globular más cercano a la Tierra. Es muy fácil de ubicar, ya que se encuentra muy próximo a la brillante supergigante roja Antares. Incluso en telescopios chicos, se puede apreciar como una mancha de forma redondeada. Siguiendo por la zona, cerca del aguijón de Escorpio se encuentra M7, un cúmulo abierto grande y brillante que puede ser observado fácilmente a simple vista. Ptolomeo ya lo describió en el año 130 como una pequeña nube siguiendo el aguijón del escorpión, de ahí que se lo conozca como el cúmulo de Ptolomeo. Consta de unas 80 estrellas y se encuentra a unos mil años luz de distancia. Su proximidad al aguijón, y al ser tan brillante, lo hacen muy fácil de localizar, siendo un excelente objetivo para quienes estén iniciando en astronomía, observándolo a simple vista con binoculares o telescopios de cualquier tamaño.